La competencia online, bachata de Cal, Daniel y de Cire, el World Team Fuegocet, Cide. Buenos Aires, los vecinos, todos los vecinos, un gran placer, y su vecino. Con 30 minutos, 4.000 euros, el final, y nuestro vecino, y nuestro vecino, y nuestro vecino, y nuestro vecino. Bienvenidos todos a seguir esta monografía con la sinuaria, el World Team Project desde Buenos Aires, Argentina con la sinuaria, el World Team Project llevo tanto tiempo conociéndote siendo conmigo siempre contigo y tú conmigo pero las cosas han cambiado algo de ti me ha cautivado yo quiero besarte y siéntote hay que tiene madera la pereza que nunca hay donde hay que bella como ninguna que si no tira bebe pero mi marido no me ha dejado para mí que se asumir en la tenda solo me la quito porque fue en su venta no se va a ir de la pena y esperé lo que he esperado para tener esa mojera y con el estilo de nosotros en algo marido besa en tu boca será fantástico que se asumir en la tenda como quiera yo te tendré de cualquier manera agárate yo para le pongo la tarde de los labios que quiero todo el sueño con la sinuaria andar bien There's one in many, many down there, I don't know You don't know, I don't know, I don't know I don't care why I'm alone, I don't know I don't know, I don't know I don't know, I don't know